El video es lo que viene la comida Y ya, pues ya tengo videito para mañana del mayor robo de la historia, así se va a poner Si mañana también tengo video, del, del, mañana tengo video también de la tiendita, bueno, de la tiendita, pero voy a ver que más hago Pero ya está así hoy por la noche, hago, mmm, de stream del, del, del juego, de un juego de terror que me instale, que era para extensivo y nunca lo hice Puta, me cago en la chucha Ya mañana terminé en la universidad, midiendo en el examen final Y ya, vacaciones otra vez Si Dale, pues dale, va Esto, esto, esto sí que es, esto, esto sí que es una cosa Pero que yo no entiendo la razón y la circunstancia por la cual no me, ay Dios mío Aquí Ahora Ya, ya, ya Bueno, vamos aquí nuevamente, tenemos que conseguir esto Pero vamos a bajar el volumen un poquito así Entra ¿Cómo me meto? ¿Cómo se llenó en primer lugar? Ah, mira, me llevo Esquidín Ya está Vámonos Playa, yo no quiero ser ningún guardia Guardia, lo que no quiero Y es lo que, ¿qué es 0 a 1 punto? Por ciento de chance, yo que hay, bendito Pues ni modo, voy a ver como todos sufren Los voy a matar a todos, ¿ok? Eso lo voy a dejar en claro Yo me puedo mover en el texto de red light Y... Red light, green light Esto yo me puedo mover, soy igual ¿Ve? Tengo mi pistola No Hijo de puta Te estás moviendo Si no te veo Hijo de puta Se podía mover Toma Yo me voy para la jalada de acá enfrente Eh, ah no, si ahí está invisible Vámonos Se metió un jaúl Estás muerto Vale, que tú vas bien No lo dejen pasar No lo dejen pasar Empújenlo, empújenlo ¡Le movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡No! ¡Lo empújenlo y con todo como que lo matara! Bueno, qué malos somos Justo ahí Esconde ahí Justo ahí Esconde algo curioso ¿Pero qué será? Acá, acá, justo... ¡Ay! ¿Qué es el hueco? Escondí algo, Julia. ¿Pero qué será? Acá, acá, justo... ¡Oh, lo dejé a dar cuerda! No, son bien poquitos, son bien poquitos, no hay nada. Espero que les estén encantados de este stream. Si les gustó, me vuelven su like. Voy a comer. Chao. Chao.